Por el azar hemos tenido lunes, martes y viernes el lunes, martes y miércoles el lunes hemos tenido esos problemas con el sonido al final era un problema con el software de transmisión y hasta solucionados al micrófono y todo lo demás estaba perfectamente y bueno, lo hemos solucionado a ver si la próxima vez ya sabemos de qué se trata y si es lo mismo lo podemos solucionar con rapidez lo que ocurre bueno, por dar una pequeña explicación es que se ha actualizado el Windows y me desconfiguró la mayoría de los programas entonces he estado teniendo problemas con la mayoría de los programas que utilizo porque al actualizarse no sé, son las cosas de la tecnología que no sé en qué afecta el Windows a los otros programas pero sí que se desactualizaron o se desconfiguraron bueno, el caso es que ya está solucionado bueno, vamos a ir saludando como siempre Federico Andrés Spinelli hola, me pone ahí una especie de Julco no sé lo que es Flavia Marcela Viana hola señor Antonio ¿por qué el narcisista cuando lo abandonas quiere ser tu amigo? bueno, porque lo que trata es de dejar una puerta abierta para poder regresar cuando quiera es la forma más fácil, ¿no? decir, bueno, pero quedamos como amigos y estamos en contacto de vez en cuando está en contacto contigo tiene la justificación para aproximarse a ti en cambio si tú le aplicas el contacto cero te distancias, pones un muro entre tú y él estás dificultando mucho que él pueda volver estás dificultando que pueda tener información de ti estás dificultando que pueda acceder a tu familia o tus amigos le estás poniendo las cosas más difíciles, ¿no? por eso siempre intentan o bien quedar como amigos o bien buscan hacerte algún tipo de favor tratan de informarse de alguna necesidad que tienes ya sea económica, del tipo que sea y tratar de solucionártela para de esa forma poder estar en contacto contigo Gastón Rao hola Vanice López buenas noches, maestro Vicente la madrugada de hoy no pude ver en vivo pero durante el día sí lo vi podría luego hablar más de la conducta sarcástica me llamó mucho la atención gracias bueno, la conducta sarcástica es una forma de burla de comportarse mal con las otras personas ayer citábamos que hay un tipo de personalidades tóxicas que utilizan el sarcasmo que resultan muy cansadoras porque están constantemente es una forma, podríamos decir, inteligente de hacer burla de otra persona de dejar en menos a otra persona imaginaros, por ejemplo una persona que está tratando de resolver un crucigrama por ejemplo o un sudoku que es más de números y no es capaz y la otra persona le dice ah bueno, pero tú eres ingeniero ¿verdad? como haciendo resaltar el hecho de que no es capaz de cuadrar unos números sencillos cuando en realidad según él ha estudiado en una universidad una carrera que fundamentalmente necesita matemáticas eso sería el sarcasmo el sarcasmo se diferencia de la ironía porque la ironía también es ese comentario inteligente pero el sarcasmo lo que busca es causar daño es honrojar es poner en evidencia alguna cosa pero siempre con ánimo de provocar dolor de provocar sufrimiento de provocar daño en otra persona el sarcasmo siempre tiene esa finalidad el sarcasmo por ejemplo lo utilizan bastante los narcisistas es una, bueno, cualquier persona manipuladora recurre con facilidad al sarcasmo Zunilda Mendieta buenas noches volví con un narcisista me prometió muchas cosas y no está cumpliendo es depresivo y está medicado por eso me confirma que me necesita le prometí que si no cumplía no volvería más bueno, los narcisistas prometen y prometen como dice el referán hasta que meten y después ya todo se acabó una vez que ya ha vuelto a tu vida ya no tiene justificación buscará la forma de comprometerte de forma que tú no te puedas alejar de él buscará, manipulará para impedir que te alejes de él a pesar de que sea depresivo de que esté medicado todo eso no pierde esa capacidad que tienen de manipular así que lo mejor cuando uno se aleja de un narcisista es no volver nunca más aunque bueno, sabemos que eso es difícil Zunilda Mendieta me dice gracias por sus consejos desde Argentina Teresita Roque buenos días ¿por qué los narcisistas no quieren los hijos de su nueva relación? gracias bueno, los hijos o sea, los narcisistas en realidad no quieren ningún hijo o sea, realmente los narcisistas utilizan a los hijos lo que ocurre es que si ellos llegan a una relación en donde los hijos para él son un estorbo realmente pues no los rechazará no querrá buscará la manera de que esos hijos vayan a vivir con la abuela o vayan tratará de solucionarlo pero es porque le estorban si esos hijos le resultaran los hijos de su pareja le resultara un beneficio hubiera la forma de obtener un beneficio por supuesto que iba a aparentar que los quiere que los necesita y que los desea porque el narcisista siempre mira las cosas desde su punto de vista y desde su interés lo que a él le beneficia le parece bien lo que no le beneficia le parece mal Sirley G buenas noches doctor Antonio muchas gracias por sus enseñanzas recibo un gran abrazo desde Lima Perú Adelaida Zuluaga buenos días Vicente y a todos Flavia Marcela Viana hola señor Antonio ¿por qué tiene lentes de distinto color? eso me intriga bueno pues tengo lentes de distinto color por una razón muy muy simple yo soy una persona que no me preocupo mucho de este asunto de los lentes los uso solo para leer o sea normalmente yo ando sin lentes pero aquí como tengo que leer ya voy perdiendo un poquitín la vista así y necesito aproximarlo y simplemente me compré un lote en Amazon que eran lentes de diferentes colores así que como soy un poco despistado y los voy dejando por toda la casa pues cuando no encuentro unos cojo los otros ahora estoy casi siempre con estos de color así fucsia pero tengo otros verdes que los tengo por ahí y tengo otros que me parece que son amarillos que son los que uso en el dormitorio cuando leo por las noches entonces tengo distribuidos por toda la casa a veces no encuentro ninguno o sea los pierdo todos y aparte tengo algunos más antiguos que están por ahí en las chaquetas que están metidos porque siempre ando con lentes para cuando voy por ahí poder leer alguna cosa o cualquier igual puedo leer sin lentes pero me canso se me cansa la vista si leo mucho tiempo sin lentes esa es la razón por la que tengo lentes de diferentes colores no es porque trate de conjuntarlos con la ropa que aquí hoy sería lo contrario porque llevo una camisa con tonos verdes debería estar usando las de color verde pero no no es esa la razón la razón es que eran las que más tenía a mano y por eso las estoy usando y los colores es porque venían así el lote o sea no ni siquiera me he fijado en los colores que tenían pero bueno la verdad es que este color fucsia cuando lo veo así me resulta agradable un contraste pero no hay otra razón más Yule Guay hola doctor buenas noches un gusto saludarlo como siempre me siento feo debido a que con un sujeto con rasgos narcisistas me dejó de hablar de la nada sin explicación que fea se siente la info a ver porque esto se me acaba me siento feo debido a que un sujeto con rasgos narcisistas me dejó de hablar sin explicación que fea se siente la info no me respondió más mensajes porque hace esto tan cruel y fea que es la diferencia bueno lo que ocurre en este caso yo creo que independientemente de que te hayas encontrado con una persona narcisista que te dejó de hablar o cualquier cosa lo primero es que yo creo que tienes una autoconfianza y una autoestima un poco baja porque independientemente de lo que haga otra persona o de lo que diga otra persona uno debe tener cariño por sí mismo y uno debe encontrarse aceptablemente bien para sí mismo entonces las opiniones que puedan tener los otros realmente en esos aspectos no te deberían afectar mucho o sea el que porque una persona te haya dejado de hablar o porque una persona no te responda a los mensajes no quiere decir ni que tú tengas ningún defecto ni que tú tengas ni que seas fea ni que no sé ninguna cosa lo único que quiere decir cuando alguien no te responde los mensajes es que no te responde los mensajes ahora las razones por las que no lo hace son de la otra persona la culpa de no responder los mensajes son de la otra persona no tenemos por qué estar siempre buscando en nosotros las razones de lo que hacen los demás posiblemente no seas el tipo de persona que a él le gusta eso es posible pero a lo mejor es porque tú tienes un carácter fuerte y a él no le gusta eso a lo mejor a él le gustaría controlarte le gustaría dominarte pero como se da cuenta de que no puede hacerlo que tú tienes un carácter que a ti te gusta vivir la vida a tu manera que te gusta entender las cosas a tu manera y que no tienes por qué aceptar cosas de otras personas pues simplemente ha decidido no ponerse en contacto contigo no responder a tus mensajes pero eso en todo caso sería laudatorio hacia ti sería una cosa buena para ti el hecho de que una persona que es mezquina que es miserable y que ve que no te puede manipular simplemente prescinde o renuncia a entrar o estar en contacto contigo no tienes por qué ver la parte verlo desde una perspectiva negativa será porque tengo estos defectos será porque soy feo será porque no soy simpático será bueno tienes que tratar de reforzar un poco tu autoestima y tratar de ver que si algo hace otra persona la responsabilidad de lo que hace otra persona es de la otra persona no es tuya raza de bronce hola qué tal buenas noches desde México detective 70 buenas noches don Antonio y a todos desde la América Central hola qué tal detective Atenea griega buenos días Jesús RD buenos días Antonio buenos días a todos detective 70 todo bien Jesús RD todo correcto María Fernández muy buenos días a todos y todas hoy llegué a tiempo por fin pues bienvenida María gracias siempre por tu dedicación Antonio Atenea griega señor Antonio en Barcelona se escucha perfectamente muchas gracias Evangelina Figueroa saludos Zunilda Mendieta si se escucha bien Armando Neri saludos desde Sonora México bueno esto es que yo voy con bastante retraso respondiendo porque he empezado desde la parte de arriba y lógicamente están respondiendo a cuando yo preguntaba si se escuchaba bien por los problemas que hemos tenido de sonido fundamentalmente Armando Neri bueno Zunilda Mendieta se escucha bien Armando Neri saludos desde Sonora México noroeste de México Roskandé buenas noches hoy si los alcancé muy bien hoy parece que toda la gente está siendo puntual y está llegando a tiempo Paula buenos días María hola saludos desde Texas aprende a amarte si tienes amor propio no vas a permitir que nadie te abuse hay que pintar la raya decir que aquí no pasan ni tus sarcasmos o abusos efectivamente lo más importante para una persona sentirse bien para ser feliz para tener equilibrio para desarrollarse como persona es la autoestima y la autoestima es el cariño por uno mismo independientemente de cómo uno sea uno puede hasta amar sus propios defectos porque los defectos es algo nuestro es algo que forma parte de nuestra forma de ser otra cosa es que queramos ir evolucionando ir corrigiendo cosas que decimos bueno sería mejor si me adaptara en este sentido si mejorara en esto es igual que una persona por ejemplo que estudia una ingeniería técnica y después dice bueno pues ahora voy a estudiar una ingeniería superior siempre podemos ir mejorando siempre podemos ir perfeccionándonos pero siempre tenemos que tratar de estar satisfechos con nosotros mismos buscar esas cosas donde nosotros disfrutamos el león tiene que estar satisfecho por el hecho de ser león la jirafa por ser jirafa si la jirafa empezara a lamentarse por el cuello tan largo que tiene pues estaría desesperada toda la vida entonces cada persona tiene sus características tiene sus peculiaridades y cada uno tenemos que estar felices con lo que tenemos tenemos que entendernos comprendernos amarnos en lo que somos simplemente ahora que la jirafa diga pues voy a entrenar un poco para tratar de correr un poco más rápido o voy a entrenarme para saltar un poquito para llegar a esas hojas que con mi cuello largo no llego bueno perfecto está muy bien eso siempre son mejoras y desarrollo personal pero las cualidades que cada uno de nosotros tenemos debemos amarlas tales como son eso en eso se basa la autoestima y eso es esencial para tener una buena salud mental para ser feliz para compartir con los demás y siempre cuando uno se sienta satisfecho de sí mismo pues podrá bueno tenemos un personaje por ahora se me vino a la cabeza Mike Jägger yo creo que si hay un prodigio un prodigio me refiero en algo excepcionalmente exagerado en algo y en este caso es en la fealdad porque yo creo que Mike Jägger es de las personas más feas que hay en el mundo y sin embargo es un hombre que es totalmente feliz con la cara que tiene es un hombre que ha tenido un éxito tremendo con las mujeres precisamente de lo que siempre se le acusó era de su irrefrenable descontrol sexual pero quiero decir que es una persona que objetivamente se puede decir que es terriblemente feo así de simple y sin embargo él es feliz con su fealdad es feliz con su cara es feliz con su vida es feliz con todo por poner un ejemplo de que incluso los defectos son peculiaridades que cada uno tiene y que puede uno ser feliz una persona puede tener un brazo más corto por supuesto para muchas cosas será un obstáculo pero él puede considerarlo que es una peculiaridad que eso le hace diferente a los demás con lo cual tiene algo que le distingue algo que le hace resaltar que hace que la gente se fije más en él y puede verlo como algo positivo aunque tenga su parte negativa también siempre debemos buscar la manera de poder amarnos a nosotros mismos amarnos a nosotros con nuestras virtudes y con nuestros defectos porque la combinación de virtudes y defectos es lo que somos eso es esencial el desarrollo de la autoestima es fundamental aprovecho para recordaros que tenemos un taller de introspección y autoestima de autoestima y desarrollo personal para las personas que estén interesadas en hacerlo ahora mismo ya hay un grupo bastante numeroso que lo está realizando y por lo que me comunican están muy satisfechos se pueden las personas que estén interesadas se pueden dirigir a antoniodevicente24 arroba gmail.com ahí os vamos a dar información sobre el taller y sobre todas las condiciones bueno seguimos con los saludos odane castane don antonio saludos y bendiciones desde la habana me estoy dando cuenta que cada vez tenemos a más personas que nos hablan desde cuba me alegro mucho veo las noticias que están teniendo una serie de problemas con los combustibles bueno pues tenemos tenéis todo el cariño la verdad es que yo siento un cariño especial por cuba mi abuelo vivió en cuba durante muchos años allá a principios del siglo XX mi familia ha estado siempre muy vinculada a cuba incluso creo que hay algún familiar nuestro que vive en cuba bueno siento un cariño muy grande por cuba así que un saludo muy grande me alegra mucho que cada vez más cubanos se incorporen al canal Lisette Camacho como salir de la disonancia cognitiva bueno la disonancia cognitiva es una especie de de contradicción de choque entre dos ideas que son difíciles de afrontar por ejemplo la bueno por explicar supongo que tú cuando me haces la pregunta ya sabes lo que es la disonancia cognitiva pero para explicarlo a las personas que posiblemente no lo sepan por ejemplo una disonancia cognitiva se produce en el caso del que siempre hablamos es cuando la persona se hace una imagen sobre el narcisista en la etapa del enamoramiento en la que pone el narcisista como una persona maravillosa una persona encantadora la persona de su vida su media naranja el príncipe azul podéis poner todos los calificativos que queráis porque eso es lo que pretende el narcisista la idea que el narcisista pretende crear en la víctima y eso genera una imagen mental esa imagen mental se nos queda grabada en el cerebro y vivimos a lo largo de nuestra relación con el narcisista con esa imagen lo que ocurre es que después el narcisista va cambiando empieza todo el proceso toda la dinámica narcisista empiezan los abusos empiezan los maltratos empiezan las faltas de respeto pero claro ¿cómo puede una persona cuadrar que alguien tan maravilloso como ella tiene esa imagen esa fotografía que tiene del narcisista pueda hacer todas esas maldades? ¿cómo puede cuadrar eso y que su mente no explote? pues simplemente tratando de justificar eso ese choque es lo que se llama la disonancia cognitiva que disonar quiere decir que algo no cuadra que no encaja entonces la persona trata de buscar explicaciones empieza a decir bueno pero es que seguramente es que tiene problemas en el trabajo seguramente es que tiene problemas económicos seguramente es que es una persona de carácter explosivo y es así pero en el fondo es una bellísima persona es una gran persona y sobre todo me ama me quiere entonces esa persona empieza a justificar todos los acontecimientos por eso vemos a víctimas que han estado con un narcisista durante 20 30 40 años y decimos bueno pero cómo es posible que alguien haya estado durante tantos años soportando estos maltratos soportando estas situaciones y que no haya hecho nada para salir cuando muchas veces posiblemente tuvo la oportunidad de alejarse de esa persona que la trataba tan mal y ocurre aparte de porque se genera dependencia emocional y todo ese tipo de cosas pero también porque existe esta disonancia cognitiva que es que la persona entre el choque de esas dos conceptos de esa persona del narcisista entre que es un malvado y que es una bellísima persona triunfa esa idea de que es una bellísima persona porque la persona trata de resolver la disonancia cognitiva justificando las actitudes del narcisista ¿cómo se rompe la disonancia cognitiva? pues uno de los procedimientos aparte de bueno en primer lugar conversando con un terapeuta que te dé explicaciones cuando tú le cuentas lo que está ocurriendo cuando le cuentas las dudas que tienes te puede explicar realmente todo este proceso el hecho de ir conociendo realmente que existe esa disonancia ya es el primer paso para solucionarlo porque hasta que una persona no se da cuenta de que existe la disonancia es cuando está metida dentro de ella uno no ve el bosque cuando está en el interior del bosque cuando uno está desde fuera si lo puede ver con claridad la primera cuestión es informarse saber lo que es la disonancia cognitiva saber por qué se produce y después es muy importante siempre lo digo el ir anotando todas las experiencias que vamos teniendo el ir escribiendo la vida que tienes con el narcisista ver que siempre cuando aparecen esos destellos de cariño esos destellos en donde el narcisista vuelve a ser como era antiguamente todo eso obedece a una finalidad que es de generar ese refuerzo intermitente que siempre hablamos qué es lo que perpetúa esta disonancia cognitiva o más bien lo que perpetúa esa imagen bondadosa maravillosa que tenemos del narcisista y que hace que la persona siga metida dentro de esta relación que esa dependencia emocional se agrave aumente aún más y todo eso es por causa de este refuerzo intermitente que se produce para resolver esa disonancia cognitiva es muy importante como digo ir anotando todo este tipo de cosas para tratar de verlo desde fuera desde la distancia de una forma objetiva y ver que realmente siempre que ocurren esos destellos maravillosos como estaba contando antes es porque el narcisista trata de conseguir algo trata de buscar algo entonces vamos entendiendo que la finalidad de las conductas del narcisista es una finalidad perversa que lo hace para hacernos daño lo hace para hacernos sufrir entender que el narcisista no te ama entender que el narcisista no ama a nadie excepto a sí mismo ni siquiera ama a sus hijos lo único que busca es provocar el sufrimiento en las personas porque eso es lo que le hace sentir bien es increíble es algo que nos resulta chocante decir cómo es posible que una persona disfrute sea feliz haciendo sufrir a los demás bueno pues esa es la esencia del narcisista que es que él se nutre del dolor ajeno él se nutre de humillar a las personas y de hacer que se sientan mal para él sentirse superior o sea cuando él coloca a una persona debajo de él cuando la domina cuando hace con ella lo que le da la gana es cuando él se siente que es capaz de manejar los hilos de la vida de esa persona y eso es lo que le hace su razón de vida cuando se comprende todo eso por eso muchas personas dicen desde que sigo sus vídeos he entendido bueno yo lo único que facilito es información a las personas para que se den cuenta para que encuentren justificación y explicación a las situaciones en las que están para que vean que ese mundo en el que están no es un mundo maravilloso en donde ocurren cosas malas sino que es un mundo malo donde ocurren cosas malas o sea están con una persona perversa que lo único que pretende es hacerles daño y hacerles sufrir en la medida en que la persona empieza a conocer todo esto y empieza a comprender todos esos mecanismos que operan es cuando se rompe esa disonancia cognitiva cuando esa imagen maravillosa que tenemos del narcisista se cae y es cuando la persona ya empieza a plantearse que tiene que abandonar esa relación como sea que tiene que irse de ahí porque nunca va a ser feliz porque nunca va a llegar ese momento que anhela de que todo se resuelva de que los problemas se acaben de que esa persona sea lo que ella pensaba que era eso no va a ocurrir nunca cuando la persona cuando la persona llega a esa conclusión es cuando empieza la sanación cuando empiezan los pasos para alejarse de él lo que por ejemplo en alcohólicos anónimos que tienen un sistema de terapia realmente impresionante magnífico dicen que el alcohólico tiene que tocar fondo y hasta que no toca fondo no puede empezar a solucionar sus problemas en el caso de las víctimas de los narcisistas tienen que darse cuenta en primer lugar de que son víctimas tienen que darse cuenta de que el narcisista es un sujeto perverso que no las ama que no las ama ni a ellas ni a sus hijos ni a nadie que el narcisista solo se ama a sí mismo en el momento en que uno comprende esa realidad ahí es donde se da vuelta a todo ahí es donde empieza la recuperación es en donde empieza a romperse la dependencia emocional es en donde empieza a romperse esa disonancia cognitiva bueno me enrollo hablando la verdad y soy aquí se dice que soy como una persiana que me voy enrollando y enrollando una cosa por otra a ver que esto ya se se e e e e e e e bueno a ver como como salí de la disonancia cognitiva nos preguntaba Lisette Camacho Irene Betancourt saludos desde Miami para mí los narcisistas no tienen nombre y no entiendo que la pareja no se dé cuenta bueno la pareja no se da cuenta por todo esto que hemos explicado porque sufre esa disonancia cognitiva porque tiene dependencia emocional es todo si la gente se diera cuenta rápidamente de que está con un narcisista realmente los narcisistas no tendrían ningún éxito en la vida porque en el momento en que te empiezan a maltratar todo el mundo diría chiquito va de retro satanás como dice y rápidamente huirían se alejarían del narcisista pero el problema es que el narcisista sabe manipular para crear esa imagen y para meterse en la vida de las personas Coco Trip hola don Antonio yo siempre quiero decirle que quiero sus lentes rojos me encantan obesos fucsia bueno muchas gracias pero me parece que costaron un lote de tres lentes algo así como cinco euros o sea una cosa baratísima porque yo necesitaba lentes y yo miré porque ya como expliqué pierdo los lentes por todos los lados tengo lentes por toda la casa por toda la casa y en toda la ropa así que un día miré aquí en internet y en Amazon había una oferta tres lentes algo así como cinco euros y los compré pero bueno no tiene más más cosa que esa María cuando yo compre sus libros voy a pedir una dedicación y autógrafo de su autor si tengo nietos se los voy a heredar muy bien María muchas gracias Manuela Gallegos buenas noches doctor y a todos hola Manuela qué tal José María Rincón buenas noches qué tal José María María mira José María Rincón y María Rincón seguidos buenos días la primera vez que supe quererme fue cuando me separé de mi relación con un psicópata mis padres eran narcisistas siempre estuve anulada con 50 años estoy aprendiendo no sé hacerlo bueno María Rincón nunca es tarde puede seguir aquí nuestros vídeos ahora precisamente estoy estamos terminando en la editorial el libro que trata sobre cómo renacer después de una relación tóxica es un libro que saldrá yo creo que a finales de este mes y precisamente tratamos sobre ese problema cuando una persona inicia independientemente de la edad que se tenga yo creo que una persona siempre puede rehacer su vida a cualquier edad tenga 40, 50, 70, 80 o 100 años siempre uno puede pegar puede hacer pequeños cambios en su vida o grandes cambios en su vida que le orienten hacia la dirección en la que quiere ir eso lo puede hacer cualquier persona independientemente de todas las los condicionantes que tenga cada uno así que mucho ánimo María Rincón con toda la fuerza si has conseguido salir de esa situación tengas los años que tengas 50 años me parece muy bien para tratar de pegar ese giro a tu vida y hacer lo que siempre quisiste hacer con tu vida uno lo que tiene es que plantearse cómo querría yo vivir mi vida por supuesto la mayoría de las cosas no se van a cumplir porque todos nos gustaría ser millonarios nos gustaría tener un auto tremendo una casa enorme y seguramente nunca lo vamos a tener pero si hay muchas cosas que si podemos tener si hay muchas cosas que si podemos realizar de repente hay un libro que queremos leer hay un viaje que queremos hacer hay una profesión en la que nos gustaría trabajar todas esas cosas si podemos ir orientándonos y podemos ir enfocando la vida en función de esas cosas que nos gustaría hacer y que sabemos que nos van a hacer felices y sobre todo nos van a permitir realizarnos bueno hoy precisamente el tema que tratamos hoy es aprender a quererte que es muy importante bueno para ti también las personas que han pasado cualquier tipo de relación tóxica uno de los problemas más importantes es que no han aprendido a quererse o de hecho les han enseñado a no quererse les han han estado con personas que han estado constantemente resaltando sus defectos y ocultando sus virtudes de forma que uno se mira y solo ve lo feo solo ve los defectos porque ha estado con personas que constantemente le han estado repitiendo que es una persona que no tiene cualidades que es una persona que es una nulidad que es una persona que no vale para nada y cuando eso te lo repiten tantas veces tantas veces pues al final terminas queriéndotelo pues ahora es el momento de dar vuelta a todo eso de empezar a creerse que uno sí merece la pena que uno sí tiene valores que a pesar de que todos tenemos muchos defectos por supuesto pero la persona es esa mezcla de defectos y de virtudes y podemos ir poco a poco potenciando nuestras virtudes cuando nos damos cuenta de cuáles son las que tenemos y también limando esos defectos cuando también nos damos cuenta de los que tenemos Gloria Cuellar buenos días para todos un poco tarde pero aquí estoy no importa Gloria ya sabéis que los vídeos quedan grabados y podéis verlos en cualquier momento bueno ahora si me permitís voy a aprovechar un poquitín para hacer un poco de publicidad a ver si es este ahí está bueno cómo reconocer a un narcisista esas las personas que tienen dudas siempre respecto a cómo identificarlo bueno pues este mes pasado hemos publicado este libro cómo reconocer a un narcisista en donde explicamos todo los síntomas las características que pueden permitirnos identificarlo pero no sólo eso sino que también indicamos cuál es el origen del narcisismo el origen hoy día que las investigaciones científicas consideran que es cómo se diferencia por ejemplo en el origen el narcisismo de la psicopatía o de la sociopatía cómo podemos diferenciar ya después cuando nos encontramos con personas quién es psicópata quién es sociópata quién es narcisista cómo podemos ver y entender qué influencia tiene eso sobre nuestra vida cómo podemos también alejarnos del narcisista aunque eso lo tratamos sólo someramente porque ya hemos dedicado un libro que es el contacto cero que lo hemos dedicado a ese tema así que las personas que queráis saber más del asunto ya sabéis que todos los libros ahora mismo ya son cinco libros los que tenemos publicados podéis verlos en Amazon entráis en el buscador y escribís Antonio de Vicente y os lleva directamente a la página donde están los libros tenemos ya un libro en inglés para las personas que tengáis algún amigo que hable de lengua inglesa y que quiera leerlo o que queráis regalárselo a alguna persona es el del contacto cero ya está publicado en inglés también lo podéis encontrar en la página de Amazon así que bueno seguimos con las preguntas Advanced Trade International hola buenas noches Yule Guay a ver por si acaba de saltar Yule Guay gracias querido doctor eres un sol con todos si me voy a quererte mucho Melissa Berro Carosella hola Melissa Berro Carosella hola hoy detuvieron a mi ex narcisista por violar las restricciones que tenemos me siento muy triste por él no dejo de culparme pues no debes sentirte triste es lo que hablábamos antes quien ha violado las restricciones ha sido él las restricciones se ponen por algo y si se pusieron fue porque esa persona te estaba haciendo daño no tienes por qué culparte las conductas de él son culpa de él no tuyas entonces hay que tratar de poner cada cosa en su situación posiblemente te haya dicho que lo hacía por amor porque te quería porque te amaba todo eso es mentira no es cierto esa persona lo que quiere es hacerte daño y si quería violar la restricción es porque quería volver a tomar control de ti quería volver a dominarte quería volver a despertar en ti esas cosas que él sabe que puede manejar esos hilos esos estímulos para poder controlar tu vida así que yo creo que no debes de culparte ni sentirte triste en absoluto él ha tomado unas decisiones que le condujeron a eso pues bueno ese es su problema Raúl López buenas noches es lo que comentaba antes de que la recuperación de una persona no empieza hasta que no se da cuenta realmente de que es una víctima hasta que no se da cuenta de que el narcisista es un malvado es un perverso es alguien que solamente quiere hacerle daño cuando uno entiende eso no puede sentirse triste ni puede sentirse culpable porque lo hayan detenido tiene que en todo caso posiblemente alegrarse de que por fin le hayan acusado de algo pero posiblemente el problema es ese que no ha sido todavía no eres consciente todavía de lo que es realmente convivir con un narcisista Raúl López buenas noches señor Vicente porque cuando regresa el narcisista como si no ha pasado nada y hasta se ven como tontos regreso pero tomé sus consejos bueno el narcisista regresa sí porque trata de llegar como dicen en Chile piola calladito en silencio porque lo que tratará de no recordar los malos tratos las vejaciones y las humillaciones a los que te sometió entonces seguramente viene diciendo no es que he cambiado viene así como modosito como muy calladito como hoy que buena persona soy cuánto te quiero cuánto te echaba de menos lo que está es tratando de poner el pie en la puerta para entrar una vez que esté dentro ya después va a desplegar toda su maldad toda su perversidad para hacerte todo el daño que pueda o sea que no hay que creerlos cuando vienen así con ese plan de personas buenas Flavia Marcela Viana el narcisista te deja de hablar cuando le pones un límite lo digo porque yo le dije que era una persona mala y cuando lo rechazas y cuando lo rechazas su supuesta amistad efectivamente cuando ve que hay una persona que le hace frente que le dice las cosas a la cara pues coge distancia Lorda Pou buenos días desde Barcelona Evangelina Figueroa Jenny Vidal hola Deño Orano bueno eso Flavia Marcela Viana ¿por qué los narcisistas no les gusta cerrar las relaciones? no entiendo a qué te refieres con cerrar las relaciones a poner punto final a las relaciones bueno porque ellos cuentan que pueden volver en cualquier momento o sea es es como dejar una especie de 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 isla o de sitio al que pueden acudir cuando ellos lo consideren necesario cuando lo necesiten entonces para eso tienen que dejar todas las puertas abiertas o mantener contacto lo que hablábamos antes cuando los narcisistas dicen pero bueno seguimos siendo amigos ¿no? estamos en contacto y tratan de vez en cuando de ayudarte y tratan de vez en cuando de de mandarte recuerdos de hacerte ver que están pendientes de ti todo eso lo único que pretende es no cerrar definitivamente la relación mantener una puerta abierta por si deciden regresar tener más facilidad Jenny Vidal hola señor Antonio desde Suiza lo vengo siguiendo gracias por su valiosa información hace un mes me liberé de este personaje he vuelto a nacer después de nueve años de sufrimiento pues enhorabuena Jenny Vidal me alegro mucho de que hayas dado ese paso de que te sientas feliz ahora hace falta mucha fuerza siempre después de de alejarse de una persona tóxica hay un periodo de crisis un periodo difícil donde hay que hacer frente es lo mismo que cuando una persona deja deja una droga que después de dejarla viene el el síndrome de de abstinencia y la el drogadicto lo pasa muy mal sufre mucho con las personas que se alejan de un narcisista ocurre lo mismo Marina Aimez me dice me habría gustado mucho ver sus vídeos cuando yo tenía 30 hoy entiendo por qué más que me esforzara no podía hacer que mi pareja cambiara su actitud Lorda Pou nos va bien que se enrolle doctor gracias a ellos si sabes escuchar aprendes mucho muchas gracias Lorda Laura Jorridma buenos días o noches a todos detective Melissa te sugiero que no sientas culpa por tu ex narcisista fue detenido por violar las leyes de restricción la ley es la ley los narcisistas se saltan la ley me consta Raquel Golé buenos días en algún momento el narcisista llega a ser feliz en una relación siempre llevan el mismo ciclo con cualquiera de sus víctimas si bueno el ciclo lo van adaptando dependiendo dependiendo de las circunstancias ellos según la persona sea pues los procesos son más largos son más cortos hay veces que el enamoramiento les lleva más tiempo dependiendo de que la persona se resista más a caer en sus garras otras veces todo ocurre más rápido si la persona es muy empática y entra rápidamente en lo que ellos pretenden el abuso depende de la resistencia que ofrezca la persona ahora el problema de si es feliz en una relación el narcisista nunca es feliz no puede ser feliz porque vive en una angustia perpetua él trata de vivir una vida que no existe trata de vivir una vida de fantasía en donde él se imagina que es superior a los demás se imagina que hay una serie de leyes él trata de mantener ese estatus superior de forma permanente con lo cual está obligado a estar constantemente humillando a unas personas tratando de mantenerse otra cara otra imagen con otras personas entonces vive en una situación de tensión constante que le hace sentirse angustiado no pueden sentirse felices de hecho uno de los graves problemas que sufren los narcisistas son las depresiones porque el encontrarse de repente aparte son personas vacías son personas que no tienen estructura sólida en su interior de forma que no tienen autoestima o la autoestima es bajísima de forma que son personas totalmente inseguras a pesar de que den una imagen de una enorme seguridad y eso les hace tener muchas depresiones ser unas personas que no tienen una estructura sólida y por lo tanto no pueden ser felices nunca aunque a veces aparentan que sí pero en realidad en el fondo igual que aparenta que te aman igual que aparenta que se preocupan por ti todo eso no son más que artimañas son falsedades que él crea Mónica bueno vamos a pasar ya a ver Mónica Martínez me duele pero le dije que se acabó me sigue contactando me cuesta que hago lo que te comento es eso que siempre cuando una persona termina una relación tóxica es difícil existe una dependencia emocional a veces existen dependencias económicas existen una serie de vínculos que se han ido creando ese refuerzo intermitente que ha generado ese tipo de relación es una dependencia en realidad entonces por supuesto que cuesta él te sigue contactando porque él lo que quiere es seguir manipulando pero lo importante es darse cuenta de que esa persona solo te trata de hacer daño que si te sigue contactando no es porque te quiera no es porque te eche de menos lo que echa de menos es hacerte daño lo que echa de menos es hacerte sufrir lo que echa de menos es ese refuerzo que recibe cada vez que te hace sufrir y cada vez que tú reclamas cada vez que tú protestas por el daño que te está haciendo entonces eso es lo que hay que comprender porque cuando uno entiende esa relación cuando uno entiende esa dinámica cuando uno entiende lo que existe debajo de la relación con el narcisista es cuando uno comprende que tiene que alejarse de que no puede estar al lado de esa persona por eso hay que examinar bien esa relación que se tiene hay que digo tantas veces hay que escribirlo hay que anotar todas las veces que te hace daño lo que te ha hecho cómo te lo ha hecho qué fines trataba de conseguir porque es la forma en la que vamos a entender que realmente es un mecanismo perverso que trata de hacerte daño que no es una persona que te ame que no es una persona que te eche de menos que no es una persona que te quiera no, no, no es todo lo contrario es una persona que solo trata de hacerte daño cuando una persona entiende eso se aleja rápidamente Carlos Rincón saludos Vicente saludos desde Houston Texas hola Carlos ¿qué tal? Liz Vélez buenas noches saludos desde México bueno yo me alejé de mi expareja él tiene trastorno del niño abandonado y narcisismo y ahora me busca yo lo ignoro si duele y si trata de llamar pero lo bueno el mismo caso anterior hay que entender que esas personas lo que buscan es hacer daño por supuesto que hay esa dependencia que hace que uno sufra pero cuando uno comprende cuáles son los mecanismos es el primer antídoto es la primera el primer paso para uno recuperarse es entender que realmente es una situación que lo que busca en donde hay un personaje que es bueno y hay un personaje que es malo el bueno es la víctima y el malo es el victimario y eso hay que tenerlo muy claro y entenderlo perfectamente el narcisista no te ama hay que repetirlo una y otra vez el narcisista no te echa de menos el narcisista lo único que echa de menos es hacerte daño lo único que echa de menos es hacerte sufrir es como el típico niño abusón en el colegio que le falta a la persona a la que tortura entonces se podría decir no es que el narcisista perdón el abusón o sea la víctima podría decir no es que el abusón me ama porque me busca constantemente no pero es que te busca para hacerte sufrir te busca para maltratarte en este caso es lo mismo no te ama son inventos son palabras que lo que buscan es como cuando pones miel para cazar moscas el narcisista dice que te ama para atraerte dice que te echa de menos para atraerte para después poder volver a humillarte y poder volver a hacerte daño cuando entendemos ese mecanismo es cuando empieza la recuperación mientras no comprendamos eso vamos a estar presos de esa relación vamos a estar dando vueltas vamos a sentirnos culpables y vamos a tratar de buscar la explicación de lo que está ocurriendo tratando de justificar al narcisista bueno vamos a pasar al tema de hoy que como os decía es como aprender a quererse cosa esencial porque el aprender a quererse forma parte de la autoestima quererse a uno mismo es valorarse en cuanto a a los defectos a las virtudes que uno tiene comprender los defectos justificar no justificar sino compadecerse uno tener compasión por los propios defectos porque compasión significa entender que cada uno tiene su forma de ser unos somos más extrovertidos otros más introvertidos unos tenemos la nariz más larga otros la tienen más corta pero eso no hace que una persona sea mala o que una persona sea buena eso es lo que hay que entender entonces los defectos forman parte de nosotros junto con las virtudes que hay defectos que podemos pulir sí aquí hay defectos que no podemos solucionar por supuesto entonces hay que entender que tenemos que tratar de mejorar lo mejorable lo que no se puede cambiar no se puede cambiar y tratar de disfrutar con lo que somos y con lo que tenemos entonces que a mí lo que me provoca satisfacción es fregar los platos bueno pues tendré que tener ese tiempo en el día para fregar los platos para sentirme bien para disfrutar de ese momento por ejemplo a mí me encanta correr y cuando corro antiguamente utilizaba música utilizaba auriculares ahora hace ya muchos años que no utilizo auriculares porque a mí me encanta por ejemplo salir a correr y ese tiempo ir reflexionando pensando voy dando vueltas a lo que tengo que hacer durante el día bueno resuelvo muchos problemas corriendo pues para mí ese es un momento importante en la vida tengo que dedicarle todos los días un tiempo a salir a correr eso es lo que tenemos que buscar todos buscar esas cosas que nos hacen ser felices que nos hacen sentirnos bien que nos hacen sentirnos bien con nosotros mismos uno se encuentra como una persona maravillosa cuando está realizando esa actividad porque uno está disfrutando eso es lo que lo que tenemos que que buscar en nuestra vida tenemos que tratar de disfrutar con nosotros y a su vez cuando aprendamos a disfrutar con nosotros vamos a empezar a disfrutar con los demás pero bueno de eso trata más o menos lo que vamos a hablar hoy que es de aprender a quererse entonces el primer punto que podríamos poner el orden cualquiera y podríamos poner otros puntos diferentes porque de lo que vamos a hablar es un campo muy abierto donde se pueden hacer cualquier tipo de puntualizaciones pero bueno el primero que yo he señalado es plantearse el futuro o plantearse el presente con optimismo para construir un futuro a ver me explico nosotros tenemos que tratar de vivir en el presente por supuesto teniendo en cuenta el pasado y pensando en el futuro pero sobre todo vivir el presente hay personas que se quedan ancladas en el pasado que están constantemente añorando cosas que han ocurrido en el pasado cuando todo lo que ha ocurrido ya no va a cambiar nuestra vida todo lo que ya ha ocurrido ya no tiene solución ya ha sido como haya sido lo que hemos tenido que queríamos y hemos perdido pues lo hemos perdido lo que hemos ganado pues lo hemos ganado y ya está así las experiencias que hemos tenido por eso a veces hablamos de los traumas de la infancia esas cosas ya han pasado eso ya ha ocurrido que hemos tenido unos padres narcisistas así ha sido que hemos tenido unos padres maravillosos pues es lo que nos ha tocado que hemos tenido una infancia feliz una infancia triste el pasado es el pasado nosotros tenemos que tratar de vivir el presente tratar de ver cómo somos y de acuerdo a esas cosas que seamos a los traumas que tengamos a los problemas a las virtudes a las peculiaridades pues tenemos que tratar de convivir con ello y organizar nuestro futuro por eso es muy importante observar nuestra realidad con optimismo en el presente tratar de pensar que si tenemos defectos podemos corregirlos podemos mejorarlos podemos o aceptarlos también y que todas esas cualidades esas virtudes nos van a ayudar a tener un futuro mejor eso es algo importante para uno empezar a quererse a sí mismo porque si uno piensa que todas las cosas malas no tienen solución que todo va a seguir mal y cada vez va a ir peor es imposible quererse es imposible creer que uno tiene un futuro es imposible creer que a medida que vaya pasando el tiempo las cosas van a ir mejorando por eso hay que tener un cierto optimismo hay que tener confianza en el futuro hay que tener confianza en uno mismo confianza en la fuerza para transformar las cosas en segundo lugar hay que atreverse a ser uno mismo y a mostrarse como uno es me refiero a que cada uno como decía antes tenemos nuestras virtudes y tenemos nuestros defectos entonces tenemos que tener la confianza para abrirnos con naturalidad y aunque nuestros defectos se vean aunque esas cosas que a lo mejor no nos gustan mucho se vean que no tiene importancia porque forman parte de nosotros eso es lo que significa el mostrarse como es uno mismo si tú eres una persona que es un poco tosca en el trato bueno es una peculiaridad quizá deberías pulirlo un poco pero es como tú eres que eres una persona por ejemplo tímida bueno no pasa nada por ser tímido hay personas que son más abiertas por supuesto siempre admiramos a esa persona extrovertida que se relaciona con todo el mundo pero bueno eso no tiene por qué ser la única forma de relacionarse hay personas que son más tímidas y a veces lo que refleja es que no quieren tener tantos contactos con tantas personas que a veces el tener muchos amigos tener muchas relaciones a veces es agotador les cansa y hay personas que por su propia naturaleza les gusta tener un número más reducido de amigos les gusta tener relaciones más tranquilas cada uno tiene un carácter muchas veces está relacionada la timidez con ese carácter introvertido que el problema surge claro si nosotros somos tímidos y queremos tener cientos de amigos ahí es cuando lo que tenemos que hacer pero también desde el optimismo empezar a trabajar con esa timidez decir a ver cómo puedo yo solucionar esta timidez pero desde luego lo que es fundamental es que uno tiene que aprender a quererse en el sentido de uno abrirse hacia los demás con tranquilidad mostrándose como es sin ningún problema diciendo bueno yo soy así si tú me quieres me tendrás que aceptar como soy que soy tímido que soy extrovertido que soy hablador que soy callado que soy que me gusta la lectura que me gusta el fútbol que me gusta bueno hay que mostrarse como uno es y no tratar de dar una imagen diferente simplemente por tratar de agradar a las otras personas por tratar de ser lo que otra persona quiere que seas entender que cuando uno se quiere a sí mismo en tercer lugar es cuando puede ser capaz de amar a los demás una persona que no se quiera a sí misma una persona que no se aprecie una persona que no se tenga respeto a sí mismo esa persona nunca puede amar a otra persona porque amar sobre todo es dar nosotros lo que somos aportarlo a la relación con otra persona si nosotros no queremos cómo voy a aportar yo algo a lo que yo desprecio cómo voy a aportar yo algo a una relación algo que yo no quiero muchas veces las relaciones se basan en que queremos lo que tiene la otra persona en que nos gusta a la otra persona porque es una persona extrovertida porque es una persona que tiene dinero porque es una persona que es muy inteligente pero realmente eso no es amor eso es hasta cierto punto egoísmo porque queremos conseguir lo que tiene la otra persona cuando en realidad el amor no es recibir sino el amor es dar es ofrecer a la otra persona lo que nosotros somos lo que nosotros tenemos cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos es cuando podemos empezar a ofrecer a los demás y cuando podemos crear de verdad una relación de amor verdadero en cuarto lugar hay que perder los miedos y perder y romper las ataduras romper todo eso que nos nos ata a esos condicionamientos muchas veces tenemos problema porque observamos nuestros defectos y pensamos que como somos así la gente no nos va a querer decimos no es que yo soy de esta manera por ejemplo lo que decíamos antes que yo soy tímido es que ¿quién va a querer a una persona tímida? ¿quién va a querer tener un amigo que es tímido? que le cuesta hablar que le cuesta manifestarse cuando está en un grupo que necesita mucha intimidad mucha confianza para poder expresar lo que piensa la verdad es que hay personas a las que les gustan las personas tímidas y siempre aparte de que cuando uno tiene una relación con otra persona uno acepta a la otra persona como es y le gusta por como es si una persona quiere tener una relación con otra el primer paso es que tiene que romper el miedo que tiene a expresarse si uno al final considera que esa timidez le representa un obstáculo ahí debe trabajar para solucionar esa timidez pero de ninguna manera tiene que limitarse ni tiene por qué tener miedo a expresarse tal como se manifiesta porque cualquier persona le puede aceptar en función de sus valores personales en quinto lugar es esencial para quererse a uno mismo el abrir el abrir nuestra mentalidad muchas veces tenemos la idea de que nosotros somos como somos cuántas veces hemos oído no es que yo soy así es que me tienes que aceptar como yo soy es que tienes que comprender que yo me he criado de esta manera es que yo he tenido estas experiencias en realidad las personas estamos abiertos constantemente a la evolución estamos constantemente abiertos a la experiencia estamos constantemente cambiando si nosotros lo que hacemos es creer que somos de una manera particular que somos tímidos que somos unas personas cerradas que somos unas personas con poca cultura que no nos gusta leer si creemos que tenemos unas cualidades y que esas cualidades son inamovibles el problema es que estamos poniendo obstáculos a esa evolución y a ese desarrollo y nos estamos quedando anquilosados como personas quererse a uno mismo también significa buscar el desarrollo abrir esa mente para poder recibir nuevas experiencias para poder recibir nuevos conocimientos para conocer a nuevas personas muchas veces tenemos rechazo a conocer a personas desde lejos sin haber hablado con ellas simplemente porque su aspecto o su presencia nos parece que no va a encajar con nosotros si nosotros abriéramos nuestra mente y dejáramos contactar con esas personas entender cómo son esas personas utilizar un poco la empatía eso nos va a enriquecer porque siempre cuando nos relacionamos y cuanto más diferente es la persona de nosotros mejor más nos enriquece en sexto lugar vivimos en un mundo de máscaras sociales tenemos que olvidarnos de las máscaras de esos papeles que tenemos que representar no es que yo tengo que representar el papel de buena persona el papel de familia bueno esto ocurrió mucho con el tema de los homosexuales que tenían miedo de manifestarse como homosexuales porque el rol que se estilaba ahora esto ya está cambiando afortunadamente pero el rol que se estilaba era el de ser heterosexual y estaba mal visto ser homosexual entonces ellos siempre se ponían una máscara de personas heterosexuales cuando ellos no eran así y eso les creaba un enorme sufrimiento daba lugar a muchos trastornos incluso a casos de suicidio estoy poniendo un caso extremo muy exagerado pero muchas veces utilizamos máscaras sociales por ejemplo que siempre nos va bien en la vida cuando nos encontramos con cualquier persona y nos dice hola cualquier amigo hola ¿qué tal? ¿cómo te va? no bien bien todo muy bien siempre manifestamos una buena cara muchas veces no deberíamos poner esas máscaras no deberíamos sino mostrarnos tal como somos oye pues no la verdad es que he tenido ciertas dificultades es que no me va tan bien en la vida es que no me acaban de salir mis proyectos pero claro tenemos rechazo porque eso nos haría ver como personas vulnerables como personas que a lo mejor no son de éxito o que no tienen tanto éxito en ese momento en séptimo lugar tenemos que aprender a conocer nuestros límites es muy importante que al igual que hay que abrirse para desarrollarse para poder ir creciendo o ir teniendo nuevas experiencias también tenemos que ir aprendiendo que hay cosas que no vamos a poder lograr siempre digo que uno tiene que tener sueños para no cumplirlos porque los sueños son los que nos dicen la dirección en la que tenemos que ir pero tampoco podemos pensar que los sueños se van a hacer realidad o sea posiblemente yo si me vamos a suponer que yo fuera México en México que yo fuera médico que fuera doctor en medicina que yo quisiera ser un cirujano famosísimo pero posiblemente yo piense que no tengo esas capacidades porque no sé por ejemplo me tiembla el pulso soy una persona que tiene mal pulso con lo cual ya el ser un cirujano bueno ya está vedado porque los cirujanos tienen que tener un pulso muy fino entonces yo puedo soñar todo lo que quiera con ser un gran cirujano pero nunca lo voy a poder ser porque tengo unas limitaciones físicas que me lo impiden ahora el que yo no pueda ser el mejor cirujano del mundo a lo mejor no impide que yo pueda ser un buen traumatólogo entonces a lo mejor el hecho de que yo me haya enfocado en la medicina significa que no voy a terminar siendo cirujano pero si voy a terminar siendo un buen traumatólogo por poner por caso entonces hay que conocer un poco uno sus límites conocer que los sueños no siempre se realizan pero si que los sueños nos marcan una dirección si que nos dicen hacia donde tenemos que ir en octavo lugar hay que dejar de quejarse y empezar a disfrutar de la vida muchas veces vivimos en la perpetua queja estamos siempre observando las limitaciones que tenemos estamos observando aquellas cosas que no podemos conseguir aquellas cosas que impiden que podamos realizar nuestros sueños y sin embargo no nos estamos dando cuenta de toda la cantidad enorme de cosas que si podemos hacer toda la cantidad de cosas de las que podemos disfrutar todas esas cosas que podemos ir llevando a cabo todas las cosas que podemos cambiar y simplemente nos quedamos en la queja nos quedamos en el sufrimiento bueno se nos ha pasado la hora pero volando en noveno lugar hay que tratar siempre de desarrollar todo el potencial que tiene la persona muchas veces nos quedamos en un estatus en un tipo de vida en donde pasamos todo el día en el sillón viendo la televisión y nunca recordamos que cuando éramos jóvenes o cuando en algunos momentos de nuestra vida hemos tenido sueños hemos tenido ilusiones entonces lo que el mensaje que a mí me gustaría enviar es abre los ojos piensa en qué soñabas piensa siempre digo que los sueños son tan importantes aunque no se cumplan son importantes porque son lo que te impulsa a empezar a cambiar cosas en tu vida a decir voy a transformar mi vida si yo de joven imagínate yo he querido ser peluquero ah pues mira voy a empezar a estudiar peluquería voy a aunque sea como hobby aunque sea para cortar el pelo a los amigos es que a mí siempre me ha apetecido cortar el pelo es un ejemplo a mí no es algo que no me gusta pero es un ejemplo siempre me ha apetecido cortar el pelo pues mira ahora que ya tengo tiempo ahora que ya me voy a jubilar voy a estudiar peluquería ¿por qué? porque bueno y voy a citar un caso real de una persona que se jubiló y después de jubilarse estudió cocina porque toda su vida su sueño su ilusión había querido había sido ser cocinero por circunstancias de la vida era una persona que venía de una familia militar se metió en el mundo militar estuvo toda su vida como un militar y cuando se jubiló que los militares creo que se jubilan bastante temprano con 55 o pocos años más él dijo bueno y ahora que hago con mi vida ahora que estoy jubilado tengo una paga tengo tal tengo no sé qué dice pues voy a hacer lo que siempre he querido hacer que es ser peluquero y aunque ya no podía trabajar profesionalmente porque estaba jubilado pues es la persona que le corta el pelo a todos sus amigos aprendió peluquería y ahora él es feliz cuando llega una amiga a su casa y le dice oye cortame el pelo y le corta el pelo bueno hay que desarrollar uno todo su potencial si te gustan las matemáticas aunque no vayas a ser matemático pues dedícate un poquitín un poco de tiempo a las matemáticas si te gusta la carpintería si te gusta la mecánica cualquier cosa trata de desarrollarla y trata de aprender porque son tus potencialidades y es lo que te hace feliz realizar y en décimo lugar y ya me he pasado ya bastante del tiempo siento por las personas que no he terminado de contestar pero bueno el viernes terminamos en décimo lugar arriesgate a vivir la vida muchas veces tenemos miedo de hacer cosas tenemos miedo de dar pasos no voy a decir que uno vaya a tirarse al vacío a una experiencia se vaya a meter en no es que yo toda la vida he querido tener una compraventa de autos entonces sin ningún tipo de experiencia cojo todos mis ahorros y monto una compraventa de autos no no se trata de eso se trata de bueno a mí qué es lo que me gusta a mí me gusta la mecánica bueno pues voy a empezar estudiando mecánica voy a empezar a ir arreglando los autos de los amigos si veo que me va bien pues monto un pequeño taller y después voy hay que ir arriesgándose a vivir experiencias me gusta viajar bueno pues voy a tratar de ahorrar dinero que me da un poco de miedo viajar porque sobre todo me gusta por ejemplo siempre me atrajo la cultura árabe pues me gustaría viajar a los países árabes pero tengo miedo bueno infórmate muchas veces cuando uno se informa el miedo va desapareciendo porque se va dando cuenta de que las cosas no son tan terribles como nos las pintan de que sí se puede viajar por los países árabes por ejemplo o cualquier otro tipo de experiencia todo se puede realizar lo que hace falta es eso el ir poco a poco cogiendo información y sobre todo hay que realizar los sueños que uno tiene en la vida o por lo menos como siempre digo hay que enfocarse en la dirección que marcan los sueños bueno amigos ya me he pasado bastante de la hora muchas gracias a todos lo siento por las preguntas que no he contestado ya sabéis que tengo este problema de que me enrollo y que hablo y hablo y no y controlo mal los tiempos es una cosa que tengo que mejorar tengo que corregir ese defecto pero bueno de momento esto es lo que hay y muchas gracias a todos el viernes estamos de nuevo aquí en directo las preguntas que me habéis hecho por favor volver a planteármelas el próximo día si es posible al principio para estar seguros de que las voy a contestar bueno muchas gracias a todos os recomiendo que ya sabéis mis libros en Amazon Antonio de Vicente en la página de Amazon en el buscador os da el paso a los libros recordad que tenemos el taller de autoestima aquellas personas que quieran desarrollar todos estos aspectos de la autoestima que quieran mejorar su valoración personal que quieran sentirse mejor consigo mismos superar determinadas dificultades que están encontrando poneros en contacto Antonio de Vicente 24 para poder participar en este taller de autoestima muchas gracias a todos un abrazo muy fuerte y nos vemos el viernes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!